Buenos días, 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 buenos días. ¡Dios! Bienvenidas otro día más a mi canal de YouTube. Estoy muy contenta, no sé si lo queréis, creo que se puede apreciar, pero me voy. O sea, me vuelvo ya el 5, o sea, el viernes, por la mañana ya estaré en Valencia. Quería hacer este haul De verano Hauls de verano Porque es que me encanta hacer hauls Y hacía ya mucho tiempo que no hacía uno Desde abril Y como me he comprado bastante ropa Que es la que me he llevado en la maleta Para este verano Quiero enseñarosla Y como habéis podido ver en el título Son solamente tres tiendas Porque aquí no están todas como en España Así que yo siempre compro en Zara En H&M Son las dos tiendas que más compro Y esta vez No sé por qué He entrado en Pinky Porque está al lado de Zara Y digo bueno voy a ver Y encontré dos cosillas Pero bueno Dentro vídeo Empezamos por las prendas de H&M Me compré Este pantalón Es monísimo O sea ya es que estaba de oferta Me costó 10 euros Estaba por la mitad Solamente quedaban eses Y yo Bueno no sé si sabéis Yo me corté muchísimo Y ahora estoy un poco adelgazando Pero Digo una S No me va a caer ni de coña O sea yo Soy de cadera Pero bueno Que me lo puse Me venía perfecto Y dije pues Me lo llevo Y por 10 euros Y sé que lo voy a sacar partido Me compré dos camisetas Esta es de nueva temporada Hay en varios colores Esta es Esta es una S También La verdad es que el año Pues ha pasado una L Y ahora me he quedado una S O sea estoy muy contenta Y voy a seguir Adelgazando lo que gané Pero bueno La versión es Que queda súper mona Súper ceñidita Una camiseta que es del mismo estilo Como se llevan ahora Con los cordoncitos en medio Y el escote Pero en tirantes Y negra Y es mucho más ligera Este pantalón Que me enamoré Cuando lo vi Dije Jo Porque siempre que voy A las tiendas Nunca Casi nunca Compro de rebajas Llevan rebajas Y me compré Todo de nueva temporada Y fue este pantalón Granate Es un color Que me encanta Me chifla Como queda Ahora lo veréis Está un poco arrugado Pero ya sabéis Tengo muchos tres con ambulancia Y no me da ya para más Y Súper fresquito Súper cómodo Ya lo he llevado varias veces Y es genial Un top que vi Que costaba Cinco euros creo Sí Cinco euros Y dije Me lo llevo Porque ahora voy a Canet A Valencia Donde yo veraneo Y voy a hacer Zumba Zumba La cuestión es que Me voy a poner Este top Muy chiqui Ya lo he estrenado Y me gusta mucho Me ha pasado Vale Luego Esta camiseta De Con los hombros Al descubierto Que me gusta mucho Está muy guay Como queda Pero Tiene el problema Que se sube Y Ahora os lo enseñaré Porque voy mucho más a gusto Con esa que con esta Que se me sube Te hace mal el pecho Nosotros nos entendemos ¿Verdad? La compra estrella De H&M De este año Sin duda Ha sido Este mono Que para nada Yo no iba Sí que quería un mono Así fresquito Negro y tal ¿No? Pero es que vi este Y me lo adoré Mirad por favor Es que tiene un escote Tan bonito Y este me costó 30 euros Y estos que estaban Un poco fastidiados Costaban 2 euros Y dije Bueno pues por 2 euros Me los llevo Y aquí están De Pinky compré Esta camiseta Que soy que básica Sí pero necesitaba Una para trabajar Y también Estos con unos shorts Con Con el pantalón Que os he enseñado Esto por dentro Queda muy casual Y le da el toque De los brillantitos Del bolsillo Y me gustó mucho Un bañador Que yo quería Negro Pero no quiero Porque a mí me dan Los doñadores Tenía la 3 Con este 3 Y me traigo Un problema negro Porque estiliza más El cuerpo Y todo Y encontré este Que a lo mejor es un poco Provocativo Pero tampoco mucho Vamos Mirad O sea queda precioso Nunca he tenido Nada parecido A este Y enseña Si tiene transparencias Costaba unos 25 Creo Y lo encontré Por 10 Y De Zara Zara Me compré Este Este top O sea Esta camiseta De tirantes Tan chuli Es impresionante Te hace un escote De vértigo Es muy bonita Me encanta La purpurina Si Habéis visto Vídeos anteriores O me conocéis Un poco Sabéis que Amo Todo lo brillante Me enamoré De este pantalón A 30 euros Y lo encontré Por la mitad Y Nada Por eso Me compré Estas dos cosas Ese mismo día Una camiseta Que me encantó Y no me la compré Hasta la semana pasada Que dije Al final Me la tengo que comprar Es preciosa Yo voy a la playa Todos los días Cuando estoy en Canet Y es súper fresquita Costaba 30 euros Se la encontró Por 16 Tampoco es que se diga Que es un gran descuento Pero bueno Aquí en Alemania Todo es más caro En Múnich Sobre todo Este mono Es a lo mejor Un poco Pero Mono Que es que Me encantó Al verlo Que da Uno Y digo Por favor Que sea una M Que sea una L XS Y dije No puede ser Costaba 50 euros Y estaba por 20 Y dije Tiene que ser mío Me encanta Lo veis Me encanta Me encaje Y me encantan los monos ¿Por qué? Y dije Va Me lo pruebo ¿Por qué no? Me enamoré Pero que es de nueva temporada Nunca Nunca He tenido Ninguno igual O sea Me lo voy a poner Con taconazos Con un crop top negro Le voy a sacar Bastante partido Ahora que me voy A A España Voy a ir de fiesta Viernes Sábado Jueves Y También ¿Por qué no? A mí me compré En Six Estos rojos Son monísimas De la clina Butler A lo mejor No la conocéis Porque está aquí En Alemania Pero Yo Estoy adicta A las Esponjas Así es que Me encantan Es que son tan graciosas Desde el día ¿Qué viene ahora? El verano Un polo Un helado Luego Hace tiempo Os compré Este corazón Me encantan Las piñas Como decoración Y la he comprado La de Emma Que me encanta Y compré Mascarilla de Garnier Que siempre utilizo Antipiquet Antigranos He comprado Esta mascarilla Que nunca he utilizado Porque es como Un papel que se pone Se deja actuar Esto que es nuevo Es Nick Active De Garnier Que se aplica Aproximadamente Unos 15 minutos Aún no la he probado Ya que es nueva Pero es una Tug masque Es como Tug es Una toallita Una máscara De toallita De toalla Y ya veremos Bueno Chicos y chicas Esto ha sido El vídeo de hoy Muchas gracias Por estar ahí En vuestras casas Viéndome Apoyándome Escribiéndome Si Esta semana Estoy contestando Los comentarios Es porque estoy Un poco ajetreada Ya sabéis La mudanza Y todo eso Y no doy para más Pero De verdad Cuando ya llegue a España Ya relax Vacaciones Playa Tendré mucho tiempo Y podré contestar Al máximo De subir vídeos Todas las semanas Así que De verdad Muchas gracias Por estar ahí De nuevo Espero seguir creciendo En el canal Y que siga teniendo Vuestro apoyo Y espero Que nada Que os haya gustado Este vídeo Y si os ha gustado Manita arriba Para yo saberlo Y saber Si estos vídeos Son los que os gustan O no Y nada Que disfrutéis De las vacaciones Yo tengo unas ganas Impresionantes De irme ya Y de estar Con mi familia Mis amigos Y del sol De la playa Así que nada Os mando Os mando Un beso enorme Que disfrutéis A tope Que os pongáis Muy negros Y nos vemos En otro fondo En España Beso enorme ¡Suscríbete al canal!